Hola, mi nombre es Iván Daniel Martínez Pichardo, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la ONU. Este año fui seleccionado como uno de los seis delegados juveniles que va a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, junto con la delegación mexicana para deliberar algunos de los asuntos coyunturales más importantes a nivel internacional. Mi reto es que la delegación más grande de México realmente se distinga como un representante verdadero de Latinoamérica, de México, con los intereses verdaderos de los jóvenes del país y pues también empezar a ver cómo funcionan este tipo de foros internacionales, porque al final de cuentas en mi carrera es muy importante y siento que en un futuro esto me podría ayudar a desempeñarme mucho mejor para trabajar en POS de México. Ahora sí que trabajar a que los intereses de los mexicanos se vean realmente representados en este tipo de foros. Gracias. 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 Gracias.